Verónica Abad, actual vicepresidenta de la República, sorprendió al admitir que haber sido el binomio de Daniel Novoa fue un error. En una entrevista con Jefferson Sanguña para Blanco y Negro Abad, criticó duramente al presidente señalando que él solo se preocupa por su propio interés y no por el bienestar del país. Una persona, Daniel Novoa, que en realidad no mira por el resto más que por su propia vida, su propio interés, señaló. Estas declaraciones generaron un gran revuelo, especialmente considerando su cercanía al poder y su rol en el gobierno. Esta crítica directa al presidente refleja una creciente fractura entre ambos líderes, si es que se les puede llamar líderes, y cuestiona la solidez del equipo de gobierno. Miren, no sé, en las redacciones se pone líderes, líderes, líder Eloy Alfaro, líder Rafael Correa, que viene al Ecuador sin ningún problema, convoca y le van un millón de personas, se llama liderazgo. Lo de acá, les cayó del gorro nada más, del cielo, del cielo cayó una rosa, mi mamita la apañó. Ella fue vicepresidenta, qué bonita la quedó. No la quiso Novoa, no la quiso nadie. La mandaron por allá y ya está fuera de Ecuador. Pare de costado, vamos a mirar. ¿Repiente de haber aceptado la vicepresidencia, la candidatura a la vicepresidencia? Cometí un error, cometí un error de haber escogido yo un binomio de este tamaño, una persona que en realidad no mira por el resto más que su propia vida, su propio interés. No ven nada más y eso ya está claro y los ecuatorianos lo saben. Yo cometí ese error de hacerlo, por lo tanto, es mi deber de mi lucha, parte de mi lucha, dejar a los ecuatorianos claro de que algo así no puede volver a cometer el Ecuador. Ni cualquier gobernante que pueda estar en ese puesto, haciendo, abusando del poder, persiguiendo, haciendo persecución, hostigando a aquellos que no piensan como él. En realidad es una pena. Pero fue asignada ayer. Tenemos un decreto y recordemos a los ecuatorianos que por más que tenga la función el presidente, que es algo inconstitucional su decreto. El primer decreto con el que me manda a Israel en una colaboración de paz, en una misión de paz, en un conflicto milenario, en un conflicto que no pertenece al Ecuador. Sin embargo, envió todo un decreto en el cual, pues prácticamente sabemos que el cargo que me pone a hacer en realidad es inconstitucional. Funciones que el presidente nunca haría porque me envía a hacer a la vicepresidencia. Sin embargo, nuestra constitución contempla varios puntos que nadie ha dicho nada acerca de ese decreto como es, por ejemplo, el pluriempleo. Yo desempeño dos cargos. ¿En qué parte de la constitución acepta que haya pluriempleo? Es decir, desde el inicio son decretos inconstitucionales porque no hay fundamento, porque no hay algo que sustente las razones naturales, obvias, que puede tener cualquier función que él quiera que desempeñe. Sí, pero ahora vicepresidente, usted dice tengo dos empleos, sin duda la primera de la designación de estar allá en Turquía. ¿Y cuál es la otra? Es decir, ¿cuál es la función que tiene como vicepresidenta? Que se inventaron un puesto como embajadora. Pero dice. Al inventarse un puesto como embajadora, estoy desempeñando otro cargo, tengo otro cargo de embajadora. Sí, pero usted dice tengo dos cargos, el uno es el de embajadora y el otro. De vicepresidenta, pues, si soy vicepresidenta de la República del Ecuador y tengo que desempeñar las funciones como vicepresidenta. Abad también aprovechó la oportunidad para enfatizar que esta lista para asumir la presidencia si es necesaria, respaldándose en lo que establece la Constitución. Estoy preparada para asumir lo que la Constitución dice, es decir, ser presidenta de la República, aseguró. Estas palabras reavivan el debate sobre la posibilidad de un cambio de liderazgo en el país, especialmente en medio de las tensiones políticas internas y los desafíos que enfrenta el gobierno de Novoa. La afirmación de Abad sugiere que podría estar preparándose para una posible transición, lo que añade más incertidumbre al escenario político ecuatoriano. ¿Y quién sabe si la de Novoa? Probablemente sea Juan. Por eso es que, ay, este, perdón, pero eso es que a cada rato él sale. Si lo ven, ¿no? Está en todas, Juan. Es machito. Ahí con su pancita sale. Ahí se las dejo. Los miro en los comentarios. No se olviden, suscríbanse ahora. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo que quieres, directo a tus ojos, siempre sin rodeos. Hechos Ecuador, suscríbete ya. ¡Gracias! Gracias.